Godzilla ha tenido conceptos desechados. Y sus videojuegos no son la excepción a la regla. Y hoy contaremos las cosas desechadas de los videojuegos de Godzilla. Así que continuemos. Empecemos a hablar de Godzilla Monster of Monster. Al meterse a la codificación del juego y los datos de los sprites. Se descubrieron a Rodan y Angirush. Angirush, llamado Anginas. En Estados Unidos. Se puede jugar en la versión japonesa de Godzilla, Monster of Monsters. A través de códigos de trucos. Sin embargo, no tiene más ataques que un paseo destructivo. Rodan tiene una pieza de tablero en ambas versiones. En los créditos finales del juego se puede ver a la forma voladora de no utilizada en el videojuego. Este no es un juego cancelado pero aún así quiero hablar de este arte del videojuego. Super Godzilla. Y hablo de este porque nunca llegó a las cajas del videojuego. ¿Qué opinas de él? Este no es un monstruo cancelado. Sino un juego completo. El número 16 de Nintendo Power mencionó un videojuego de Rodan. Este número mencionaba que el juego es una especie de secuela del juego Godzilla de NES. En su edición de septiembre de 1990, GamePro también mencionó el juego diciendo que era una secuela de Godzilla. No mucho después del juego fue cancelado. La razón por la que se cambió el nombre del juego fue que Toho sintió que un juego con el nombre de Rodan no se vendería tan bien como un juego de Godzilla y se volvió en War of the Monsters. Viajemos varios años después con Godzilla. Destroy all Monsters Melee. Veamos sus monstruos descartados. Empecemos con Baragon. Él sería un monstruo exclusivo en la versión del juego para PlayStation 2. Pero lastimosamente la criatura y esta versión. Jamás llegaron. Según el desarrollador Simón Estrange, Baragon estaba completo en aproximadamente un 70% cuando fue eliminado, hay archivos de audio y el aliento de fuego de Baragon en los archivos del juego. Pero debutaría en las secuelas del videojuego. Otro Kaiju planeado fue Godzilla 1954. Se pensó en el Godzilla original para su inclusión en el juego, pero nunca fue una consideración seria. Un rumor decís que fue eliminado del juego porque dos Godzilla ya estaban en el juego, sin embargo, este no fue el ca... Jet Jaguar fue otro integrante planeado en el juego. Pidió incluir a Jet Jaguar en el juego, pero Toho negó su participación aún que aparecía en las secuelas. Kiryu, no hace su aparición en la versión norteamericana de Gamecube de Godzilla Destroy All Monsters Melee. Esto se da porque Godzilla Against MechaGodzilla aún no se lanzó fuera de Japón. Por lo que Kiryu fue desechado del lanzamiento norteamericano de Gamecube y se colocó a Eisei MechaGodzilla. Sin embargo, Kiryu reemplazó al Eisei MechaGodzilla en la versión japonesa del juego, pero luego hizo su aparición en el lanzamiento de Xbox en Norteamérica como MechaGodzilla 3, junto con Eisei MechaGodzilla. EspacioGodzilla fue otro Kaiju planeado pero se desconoce porque fue descartado del videojuego. Pero aparecería en la segunda y tercera parte de esta trilogía. Veamos los Kaijus desechados de la secuela. Godzilla sabe de art. Uno de ellos fue Godzilla 1954 iba a ser un personaje secreto, pero no logró el corte debido a la aparición de los otros Godzillas. Más tarde fue incluido como un personaje jugable en la versión de Wii y de Godzilla, un Lea Zed. Titanosaurus también fue pensado para el juego, se realizaron algunos diseños conceptuales de él, en el juego y, al menos según el diseñador Simon Estrange, se consideró un luchador. Lo veríamos en la secuela más adelante. Showa MechaGodzilla sería un personaje secreto, pero no fue creado. Debido a la presencia de las otras dos versiones de MechaGodzilla. Como otros Kaijus este más tarde, se incluyó como un personaje jugable en la versión de Wii y de Godzilla, un Lea Zed. Y también fue excluido Superman MechaGodzilla del juego. Probablemente porque era lo mismo que el MechaGodzilla 2. Solo con la nave Galuda. Baran no fue una prioridad. Pero, según Simon Estrange, habría sido su próxima elección. Para meterlo. Y lo veríamos en Godzilla Unlea Zed. Batla sería un personaje jugable pero finalmente fue ataque aéreo. Se volvió jugable en la versión para PS2 de la secuela de este juego, Godzilla, Unlea Zed. Edora fue otro monstruo que fue fuertemente planeado. Pero no se realizó debido a los limitantes de la consola. Rainbow Mothra está representado en el arte de la caja del videojuego. Pero es probable que esto sea solo una libertad sobre el diseño o un error al crearlo. Durante una entrevista para Godzilla, Unlea Zed, Simon Estrange mencionó que los personajes de Revit of Mothra no serían permitidos debido a que Tojo los consideraba una serie separada. Se planeó que Star Falcon para el juego. En un modo alternativo para que el robot Moguera se transformara. Aunque no se puede jugar con él. Aún se puede acceder a su modelo entrando a los archivos del juego. Se desconoce si Land Moguera también fue planeado. Violante estaba en avanzada producción. Pero estaba retrasado y, como resultado, no se pudo obtener la licencia a tiempo. A pesar de estar finalmente completado y todavía estar presente en el código del juego. Violante es el único monstruo en cualquier de los juegos de Godzilla. Que se completó por completo pero se desechó del juego terminado. Con códigos piratas para PlayStation. Lograron acceder a los datos de Violante y hacerla jugable. También se descubrió su. Más tarde fue incluida como personaje jugable en la versión de Wii y de Godzilla. Unlea Set. Otro Kaiju que no se realizó fue Destroyah. En su forma voladora. Entrando a los archivos del juego se encuentra su modelo. Y hablemos de los Kaijus cancelados del final de esta trilogía. Uno de ellos es Edora. No se hizo debido al complejo sombreado del modelo que se requería debido a su forma de burbuja, así como a sus cambios de forma, que eran imposibles de hacer con la Wii. Edora habría sido parte de los Aliens. Monster X y Kaiser Ghidorah. Al parecer, se consideraron brevemente, pero se dijo que no lo suficientemente interesante y su transformación era demasiado compleja para incluirla en el juego. Debido a esto, Monster X nunca fue considerado seriamente para ser un personaje en el videojuego. La versión norteamericana de Godzilla. No fue considerada seriamente para el juego debido a la percepción negativa del personaje por parte de los fanáticos. Si hubiera salido habría sido parte de la facción Mutants. Empecemos con lo verdaderamente bueno. Vagan fue mencionado en una entrevista. Habría sido parte del equipo de los mutantes. Los desarrolladores optaron por incluir otros monstruos más oscuros en el juego en lugar de vaga. Este monstruo realmente nunca le sale nada bien. Gamera fue mencionado en una entrevista. Habría sido parte de la facción Art Defenders. Se cree que no salió por problemas de derechos de autor. Cloverfield también fue mencionado en una entrevista. Pero realmente nunca se planeó meterlo. Y finalmente hablemos de King Kong y Mechanicon. King Kong, mencionado en una entrevista. King Kong no se incluyó debido a problemas de derechos con Universal Pictures. Si hubieran metido al simio sería parte de Art Defenders. Mechanicon también fue mencionado en una entrevista. Este no se sabe por qué fue cancelado. Habría sido parte de la facción Aliens. Dando a entender que es una versión extraterrestre. Hablando de simios gigantes. La versión de Nintendo DS. Por cierto considerado uno de los peores juegos de la consola. Si te metes a los archivos del videojuego encontrarás algo extraño pero interesante. Al entrar se puede ver un gorila de pelo blanco. Y finalmente veamos la razón de por qué hice este vídeo. En el año de 2007 se hizo una encuesta donde se podría votar. La votación servía para incluir dos Kaijus totalmente nuevos. La votación tenía a Crystallac y Obsidius. Y aparte otros Kaijus. Uno de ellos fue Firelion. El director de arte Robert explicó que Firelion se inspiró en los leones de piedra que se ven en la arquitectura china antigua. Su cara dorada mantiene el aspecto de que es una construcción mientras que las llamas que salen de su cuerpo y forman su melena indican que el espíritu guardián que anima la forma. Escamas en el cuerpo se agregaron para sugerir el aspecto de armadura más resistente que la piedra. También para simular la piel de dragón. Su descripción decía lo siguiente. Una criatura de mitos y leyendas, se cree que Firelion fue el guardián de la civilización perdida de Mu. Las ruinas de esta una vez gran cultura fueron descubiertas hundidas frente a la costa de Japón. Los artefactos recuperados del sitio representan la existencia de un gran dragón parecido a un león con una melena de fuego. La interpretación de este artista se basa en las muchas tallas y glifos que se encuentran entre las ruinas. La actividad sísmica reciente ha abierto fisuras cerca del sitio que los arqueólogos están ansiosos por explorar. Ligu fue el el otro participante. Esta es su descripción. Un un experimento para convertir en armas la energía de cristal alienígena sale terriblemente mal cuando una pequeña luciérnaga zumba en la corriente de energía enfocada. La mosca sobrevive lo suficiente para poner sus huevos en los estanques de enfriamiento de las instalaciones de prueba. Uno de los huevos muta y produce este super bicho. El Ligminbug. El Ligminbug es un keyboard diseñado genéticamente desarrollado a partir de una gran cantidad de ADN de una luciérnaga. Tiene enormes alas y con ellas puede volar distancias cortas. Sus alas de armadura también sirven como escudo contra ataques físicos y energéticos. El animador Will Shore describió que este fue inspirado del Evade Neon Genesis. Y finalmente. The Visitor. El animador Trish Chin explicó. El visitante se inspiró en los dos monstruos alienígenas de Godzilla. Gigan y Orga que poseen un aspecto similar al del mundo exterior. The Visitor es nativo de un planeta montañoso extremadamente duro y tiene cuatro apéndices. Los cuales salen de su espalda. Muy parecidas al viejo giga. Estas extremidades se utilizan como armas y como herramientas para cavar y trepar. Sus mandíbulas son demasiado exageradas. Llenas de dientes en forma de vagas. Las cuales fueron tomadas de la forma posterior de Orga cuando trató de consumir a Godzilla. Esta boca es muy útil. Considerando la dieta de The Visitor. De gigantescos gusanos espaciales que viven en la corteza del planeta. Estos gusanos consumen varios tipos de minerales extraños desconocidos que le dan a Visitor un esqueleto casi indestructible. Su historia en su descripción en Ilm decía. En su intento por retomar la tierra los alienígenas de Bortaak han reclutado una nueva arma secreta en su arsenal de monstruos. El visitante es una criatura alienígena salvaje capturada de su planeta natal por los Bortaak con la intención de soltarla contra la humanidad. Estos monstruos fueron superados en cuestión de votos por Obsidius y Crystallac. Godzilla para el PS3 y PS4 también tuvo Kaijus descartados en uno de ellos era King Ghidorah 98. Sin embargo, debido a que la apariencia y los poderes de esta encarnación eran demasiado complejos. Monster X y Kaiser Ghidorah fue considerado pero no se pudo por limitaciones de tiempo. Zone Fighter fue otro candidato pero se desconoce porque no lo metieron. Se mencionó en una entrevista que considerarían agregar cualquier monstruo disponible al juego, mencionando en broma incluso a Gottsuki. El hijo de Godzilla de la serie de Anna Barbera. Pero en realidad nunca fue planeado y fue solo una broma. También se deseaba incluir la versión de King Kong vs Godzilla de 1962 pero lo cambiaron por la del 64. Y finalmente King Kong. Los desarrolladores definitivamente querían poner a King Kong en el juego, pero por problemas jamás se logró.